¡Que alguien apague la puta tele! Mi fuerza operativa está lejos. Ahora dirijo su unidad, sargento Foley. Sí, señor. Toda suya. He solicitado un striker a la octava acorazada. Honey Van Dier es una zorra, señor. Te abrirá paso. Los rusos nos están dejando sin defensas mi información. Este reducto no puede caer en sus manos. Señálelo en el mapa, señor. Y nosotros lo impediremos. ¡Hunter 2-1! ¡Aquí Hunter 2-1! Los helicópteros de evacuación están utilizados de cifra. ¡Hay que destruir esas posiciones triple A para sacar a los restos civiles! ¡En marcha! ¡Fuego de contención contra esta casa! ¡Largo de las calles! ¡Pelotón, protege al striker! ¡Ojo a la infantería con RPG! ¡Hay enemigos en la casa amarilla! ¡Fuego de contención contra esta acción! ¡Largo de las calles! ¡Cúbranse a las casas! ¡Pelotón, van a poner el striker! ¡Ojo a los RMG! ¡Fuera de las calles! ¡Unidades Hunter aquí! ¡Batier 1! ¡Marquen el objetivo! ¡Cambio! ¡Batier 1! ¡Recibido! ¡Batier 1! ¡Unidades de tierra! ¡No se acerquen! ¡Batier 1 en camino! ¡Batier 1! ¡No se acerquen con las casas! ¡Vamos! ¡Más de nuevo, Hunter! ¡No es difícil avanzar! ¡Pelotón, hay que atravesar esas casas! ¡Vamos, vamos! Gracias por la ayuda, Hunter. Hay un enemigo en el edificio gris de una planta. No lo tengo a tiro. Está afuera de mi línea de visión. ¡Tiro! ¡Vamos! Va a tirar uno en posición. ¡Pierre! ¡Contacto a las once! Unidades de tierra, no se acerquen. ¡Va a tirar uno en el rato! ¡Y batería enemiga junto a los avancamentos! ¡Va por ellos! ¡Pero todos bolsos a los marcadores, Hunter! ¡Indiquen al Stryker! ¡Pero todos bolsos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Jobre! ¡Mamigos junto al puesto de guardias! ¡Vale, voy a seguirlo! ¡Jobre! ¡Vale, guarda ahora! ¡Volvete! ¡Vale, no lo hemos hicieron! ¡Hombre, venido! ¡Está un gran otro de mis manos a la herrera! ¡No voy a caerlo a tiro! ¡Está fuera de mi línea de visión! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Miren! ¡Poto viento en el puesto de guardias! Unidades Hunter aquí, Patio, no va a la espera para atacar lo que marque en cambio. ¡Qué bien! ¡Vale, guarda ahora! ¡Vale, guarda ahora! ¡Vale, guarda ahora! ¡Blanco, guarda ahora! ¡Granada! ¡Largo de ahí! ¡No se oscate! ¡Vale, guarda ahora! ¡Blanco a la suerte! ¡Lo estáis viendo! ¡Vale! ¡No se oscate! ¡Cambio! Hunter 2-1, Overlord, informen de la situación Acabamos de pasar el bloqueo enemigo del punto de control Lima, nos dirigimos a Arcadia, cambio Bien, tengo órdenes nuevas que darles, vienen de arriba, cambio Recibido, Overlord, lo escucho Su equipo se desviará al 4.677 de Brogmer Road, tras deshacerse de la AAA Muy bien, Overlord, iremos al 4.677 de Brogmer Road, tras destruir la artillería Comuníquese conmigo cuando haya cumplido el principal objetivo, corto ¿Cómo se denuncian? Indiquen los objetivos a la calle ¿Cuál? ¡Miren! El enemigo habitado junto a los cubos ¡Ahí, body! Bien, atacando el objetivo ¡Miren! ¡Roney Batchel, marcha! ¡Larga de medio! ¡Fины Batchel, marcha! ¡Contentos en obresión! ¡A este en la calle! ¡Trane de abajo! ¡Ramir! ¡Rumbre el gran mal! ¡Vamos! ¡Más 10-1, hander-2, objetivo destruido! ¡Fины! ¡Lanco a la 1! ¡Lo tengo en la mirilla! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, vamos! ¡A mírenme! ¡Hay un tiempo en las carreras! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Viva de la pared! ¡Viva de la perad! ¡Ét me eine постав! ¡Gracias a aquel rebre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!